¡Ay, mira! ¡Recócilo, por favor! Otro invitado, güey. Otro invitado más. Mi chavito. Los perritos nos van a regalar uno a cada quien. No, no, no. Y no, no, no. Gracias, abrazo. Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí como que estaba comiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.